Iniciando esta semana, que es la semana máxima de la Jujenidad, mañana 23 de agosto, un nuevo 23 de agosto, donde de alguna manera conmemoramos, de alguna manera celebramos nuestra historia, a ese hombre que está acá a mi espalda, el General Manuel Belgrano, y a un pueblo que en definitiva fue su pueblo, si bien Belgrano no nació acá en Jujuy, el pueblo jujeño lo abrazó como si fuera jujeño, y él abrazó al pueblo jujeño, llegando incluso a donarle esa bandera nacional de la libertad civil, que hoy nos identifica sin ningún lugar a dudas a todos los jujeños. Y vamos a tener una serie de eventos muy importantes en el día de hoy, en el día de mañana, así que invitar a los vecinos de nuestra ciudad, invitar a todos los que nos visitan a celebrar de alguna manera esta heroica gesta del éxodo jujeño. Hoy a las 19 horas vamos a tener la tradicional marcha evocativa, una marcha que se hace en las calles de nuestra ciudad hace muchísimos años, hoy vamos a tomar como escenario el hermoso Parque Sibisibi, luego vamos a tener el tradicional cambio de guardia acá en la Plaza Belgrano, en esta histórica plaza donde justamente el General le entregó al pueblo jujeño esa bandera y además hizo bendecir la bandera nacional un 25 de mayo de 1812, y luego los tradicionales hornitos que de alguna manera celebra nuestra cultura, nuestra tradición a través de la gastronomía y a través de la música. Así que invitarlos a la vieja estación de trenes, al Centro Cultural Doctor Manuel Belgrano, a compartir una velada que seguramente a las 12 en punto estaremos todos entonando las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Y por supuesto mañana lo que son ya los actos protocolares en esta plaza, en la plaza histórica de nuestra ciudad a las 9 horas, y luego el desfile en Avenida Forestal, en Alto Comedero, como una forma también de integrar absolutamente toda la ciudad, que seguramente va a ser un desfile masivo porque hace muchos años que no tenemos la posibilidad de llevar adelante esta actividad en virtud de lo que fue la pandemia puntualmente, y ya nos han manifestado muchas instituciones intermedias, por supuesto nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas de seguridad, y como cerrando este acto, todo nuestro gauchaje, que sin lugar a dudas son de alguna manera los principales actores y las estrellas de esta celebración.